Otro nuevo pelín de cartas, Pokémon, por favor, nunca se espera que yo reaccione así. No, sí, pero... Entonces, ella... Pero, a ver, la rapidez, la rapidez, por favor. No estoy acostumbrada. No, es que ibas rápido, pero te has equivocado. Vale, son de antiguos orígenes, que no lo hemos dicho. A ver, este... El código, por ahí. Bien, bien, bien. A ver, qué bestia es ella, perdonadla con las cartas. A ver, a la cámara... Un ralz. Un ralz. Larbesta. Un golub. Un buper. Un verdum. ¿Cómo? ¿Un buper? Es que se parece a uno de estos... A un renacuajo. Sí, un renacuajo... Los que vimos el otro día. Ah. Un verdum. Un kirlia. Un ralz. Energía nuclear. Brazo ecológico. Vale, esas son las que van a la izquierda. Es drenadores guays. ¿Como yo? No. Y volcarona. Mira, esa es la de Lonnie. El Naruto. Naruto, lo llamo así en el... Muy mona. Una es Reverse Hollow, ¿no? Sí. Una es Hollow y la otra es Reverse. Es curioso, ¿no? Porque yo realmente en Magic solo tenías el Foil, que era la carta entera Foil. Era todo brillante. ¿Y por qué se pone así? ¿El qué? Para la rareza. Porque así vas de menos rareza. Oh, un Odish. ¡Odish! ¿Otro ralz? Oye. Un Golur, también. Un... Esa es la evolución del que has dicho tú. ¡Qué mono! Sí, también es mono. Un... Un cotoní. Fíjate, ya lo dice ahí. Un gol. Gol. Un glum, que digo yo, un gol. Un gol. Un rodillo de pintura. No, ese rodillo de pintura por el otro lado, que no es... Ah, pues antes yo creo que lo he puesto aquí. Pero porque era Reverse. Un Wim... Sí, esa es la... De Cotoni, la evolución. Y estos, un Porygon. Vale. Y un Budra. Bien, bien, bien. Como antes, uno está en Hollow y el otro en Reverse. Y ahora vamos con el último sobre. Espera, espera. Esperas, 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 esperas. Manzanas, manzanas, manzanas. El código por ahí. Uno, dos, tres. Cuando veáis este vídeo ya estarán canjeados. Uno, dos. Vale. Otro Oldies. ¡Uy! ¡Idi! Otro Gutoni. Go-Toni. Go-Toni. Rally Camps. Otro Golub. Un Sagolite. Un Sablayar. Oh, no. Un casco de suerte. Casco suerte, sí. Bueno, esas son las dos últimas, que es un... No, pero... Ah, no, hay tres. Rotom. Vale. Y luego el Odis. El Odis en Reverse. Y un Regis Thiel. Fíjate, fíjate. Ya tenemos dos Regis. Dos Regis. Nos falta el tercero. Y ya tenemos la rajita completa. ¡Qué humor! Bueno, pues vamos a enseñar... Pues a desenfoca la cámara. A ver. Ahí. Tenemos al Regis Thiel. A Odis en Reverse. A Woodra en Reverse. A Porígon en Hollow. A Volcarona en Reverse. Y a los entrenadores guays. Que son como yo. Son guays. En... En Hollow. Os voy a enseñar ahí una vez más. Fijaros. A mí Woodra me gusta mucho. Es un buen Pokémon. Porque la gente dice que es una mina. Y bueno, esto ha sido el opening de sobres de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y os veremos en otro vídeo. Mirad cómo duerme Paula. Así que... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!